Se acabaron las escosas Mi corazón lo volviste piedra como medusas Ya por ti no siento tus agos Y para serte sincero Mi dolor fue pasajero Y le doy gracias al cielo No me hace falta tus tequieros Tu distancia me hace fuerte Y aunque quieras irte baby Yo no voy a detenerte no Por mucho tiempo esa fue mi intención Tus decisiones son respetadas Hagas lo que hagas no diré nada No pretendas que por ti muera Tú decidiste que así fuera Pero nunca te importó Si sufrí o no Esto nunca funcionó Pero los dos Tu tiempo no nos dio Siempre tenías uno Espero que no vuelvas Yo no quiero verte Tú eres mala suerte Espero que no vuelvas Espero que no vuelvas Tu distancia me hace fuerte Y aunque quieras irte baby Yo no voy a detenerte no Por mucho tiempo esa fue mi intención Tus decisiones son respetadas Hagas lo que hagas no diré nada No pretendas que por ti muera No pretendas que por ti muera Tú decidiste que así fuera Tu distancia me hace fuerte Y aunque quieras irte no Por mucho tiempo esa fue mi intención Tus decisiones son respetadas Hagas lo que hagas no diré nada No pretendas que por ti muera Tú decidiste que así fuera Tú decidiste que así fuera Si acabaron las excusas Mi corazón lo volviste piedra Como medusa Ya por ti no siento tu sal Y para serte sincero Mi dolor fue pasajero Y le doy gracias al cielo No me hace falta Tú te quiero Oye Nelson del Pince Oye Macrope Oh Oh N-N-N-Nize N-N-Nize N-N-Nize